bueno chicos buenas tardes vamos a hacer el archivo MAHLAB para una estructura que es el emparrillado en emparrillado no se olviden de detalle que tiene los nombres de cada estructura porque actúan de una forma diferente un emparrillado no es igual a un pórtico, un pórtico no es igual a una secha entonces tienen que saber reconocer las estructuras en función a como se deforman o a como reaccionan si estoy hablando de un emparrillado quiero que se imaginen que es como una parrilla lo mismo que se te viene a la cabeza es como una parrilla es eso son las uniones en forma de parrilla puede ser o paralelas parrillas así paralelas que vienen así entonces esos son emparrillados una de las condiciones es que todo está en el mismo plano tal cual estas vigas azules que ven acá o celestes entonces de esta forma se ve un piso esa es una condición que estamos manejando pues las vigas en un piso ahora que pasa cuando este ejemplo siempre le doy cuando hacemos estos acartelamientos que son los acartelamientos esto se ve muy usual en luces grandes entonces cuando vean pasarelas digamos que aquí está camisito digo no perdón carriles carriles aquí está New Jersey aquí está la subida aquí tenemos un pequeño pollo tenemos otro pollo tenemos otro pollo nuestro pollo nuestro pollo tenemos la pila aquí viene la pasarela ¿verdad? esto puede medir diez a veinte metros bueno no sé si se acuerdan cuando incluso cuando hubo problemas en octubre hace varios años cuando gente desubicada no ve su dinamita aquí y falló la pila y se cayó el puente a ver un puente pasarela ¿se acuerdan cómo falló esa estructura de arriba? falló así se cayó ¿han visto las noticias? o por lo menos ¿recuerdan algo? ¿quién se acuerda? entonces no te voy a seguir verificando bonito ¿cone nadie se acuerda? como fallaron estas pasarelas ¿coneguitos? si no hay Guess se acuerda es lo bueno en internet miren como se ven unas este es uno de los más graves que hubo pero esto no tiene que ver con esto esta forma que ha fallado esta pasarela en Estados Unidos fue una de las mayores fallas estructurales que hubo en su historia es que en otros países le llaman de otro nombre miren como falla pero por lo menos podemos hacer algo con esa pésima actitud de las personas que es verificar como fallan estos elementos se han debido dar cuenta que esto ha fallado así como un corte si ha caído así que tienen diferentes nombres tienen nombres EPR también tiene el booktel también tenemos las vigas Ashto pero esto es más para puentes porque estos tres son para puentes entonces los postensados vienen por acá que hacen compresión a la viga los cables generalmente vienen de esta forma de forma parabólica entonces esto hace que la viga pues vaya en este sentido la flecha crea una contra flecha que vaya arriba entonces también crea extra cortantes que ayuda digamos para que este elemento a causa de esta tensión de los cables pues tengan luces grandes digamos sin la necesidad de hacerla una super viga porque si ustedes manejan lo que ustedes ya han aprendido tendríamos una viga de casi 83 85 centímetros de alto para una luz de 10 metros lo cual esto es demasiado pesado y no conviene para nada conviene podríamos tener una viga postensada para la misma luz tranquilamente de 50 centímetros casi a la mitad y aparte que reduce la velocidad el hormigón porque fíjense la forma es una forma que se parece a lo que ustedes ya han visto en acero esta parte de acá se ahorra esta parte de aquí se ahorra entonces solo se gasta en los cables entonces estas vigas pues sufren de esa forma el efecto de la tensión de los cables la contra flecha y listo podemos tener luces grandes ahora porque estoy hablando de todo esto porque cuando fallo este elemento si seguía habiendo aquí una contra flecha pero esto bueno la contra flecha generalmente les digo no supera cuando tenemos luces muy grandes no supera a lo que es la cortante es aquí la cortante fíjense si tenemos aquí un apoyo a ver grafiquemos el grama de momentos como se ve esto con el apoyo mira el grama de momento se va a ver así con el apoyo y la cortante se va a ver así ok ahora si quitamos el apoyo el grama de momento va a ser así y esto pues se va casi duplicar ya no me alcanza la pantalla se va a ver así este acá se vuelve casi el doble de lo que debería ser en relación a lo que es la contra flecha del post tensado generalmente el tiene mucho mucho más carga o sea el perdón tiene mucho más relevancia el post tensado al momento que al cortante si si ayuda al cortante pero no tanto como el momento entonces obviamente el elemento va a fallar acá fíjense porque tenemos luces bien grandes y el peso obviamente es bastante grande así que se corta como como galleta digamos como un pedacito de un bloque un telito digamos no falla ahí justamente aquí y aquí entonces esto es usual de tener cortantes grandes en los extremos cuando tenemos luces grandes ok entonces cuando trabajamos con con lo que por ejemplo con lo que teníamos en la universidad en las aulas c91 a c91 se acuerdan dónde está el pizarrón está el pizarrón bueno entre columnas pues había una viga que se vea así pero aquí había unas sonitas que eran así no no por qué porque estas luces superan los ocho metros y esto es obvio porque necesitamos luces grandes para los pítres aulas etc. ¿no? entonces fíjense cómo se llevaba de una viga normal a una viga que le decimos acartelada ¿no? y esto para qué hacíamos como ya les he comentado el diagrama de momentos como esto es hiperestático de alguna forma se reduce aquí el diagrama de momentos porque como esto es empotrado esto tiene ya un momento en negativo entonces no es que esté volando digamos eso ya va a tener su momento negativo y va a tener así su momento positivo más bajito si esto fuera simplemente apoyado obviamente que se vería así ¿no? más abajo pero como si fuera estático le ayuda mucho la unión empotrada la cortante por el otro lado ¿sí? esto sigue siendo grande ¿no? la cortante sigue siendo grande entonces en luces grandes si las estructuras hiperestáticas si les ayuda bastante aquí pueden tener elementos grandes pero pero les digo o sea el principal problema de falla es en la cortante ¿ok? entonces lo que se hace estos refuerzos que le hemos llamado cartelas justamente están reforzando a estos picos ¿ok? estos de acá están reforzando a toda este cortante acá entonces la viga está como que a partir de un cierto punto ya no necesita más refuerzo entonces ya la viga que ustedes han mencionado pues va a aguantar ¿no? y para eso sirve su su carterita el ahora esto se puede modelar tranquilamente en cualquier programa estructural sea SAP sea TAP se puede se puede hacer elementos que no son prismáticos ¿no? con funciones etcétera justamente ayer ayer estaba explicando un un puente a los especiales que es justamente no es prismático son volados sucesivos creo que es el mejor ejemplo que van a ver ahorita porque son puentes extremadamente largos o sea luces arriba de 40 80 90 metros un tramo o sea en total todo el tramo puede ser hasta 200 pero tenemos dos apoyos al medio intermedio así que tenemos luces intermedias de 90 40 70 80 menos lo cual es harto hay pocos puentes sucesivos así aquí en Bolivia pero en internet van a encontrar un montón de ejemplos este acá por ejemplo es un ejemplo déjame un ratito por favor es que un cuento 20 an un un más un 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 que como ven varía, no es prismático, y se puede hacer esto tranquilamente en cualquier programa. Tú haces una sola sección y le pides al programa que lo varíe aquí tranquilamente. En este tipo de variaciones parabólicas, rectas, etc. Entonces se puede trabajar de una forma bien sencilla. ¿Por qué? Porque el programa lo va a dividir en elementos finitos. Cada cajón que ven aquí. Esto sería como un elemento finito que está discretizando el programa. Yo le digo a cuánto lo va a discretizar. Aquí a cada 2.5, a cada metro, a cada 5 metros. Yo decido cómo lo voy a discretizar esto. Y aparte de esta discretización, lo que el programa va a hacer, pues va a discretizarlo aún más esto. ¿Por qué les he dicho? Todos los programas manejan la información en los nodos, no manejan en los elementos. Entonces el programa en lo que está haciendo es uno. Variar en esa función de variación que le he dado, discretizar, poner las cargas de los camiones, etc. Este programa te facilita la vida, la verdad, mucho. Porque aquí ya puedes poner lo que son los carriles. Aquí, por ejemplo, había tres carriles que se ven así de esta forma. Ahí están los tres carriles. Aquí tenemos cargas vehiculares, caras peatronales, caras peatronales. También tenemos cables postensados abajo. Así que les va a ayudar harto al momento negativo y positivo de su puente. Entonces, esta luz de acá, sólo esta luz, es casi 50 o 60 metros casi. Y acá es de 90 metros. Fíjense. Son los cables postensados abajo y arriba. Bueno, no tanto abajo. O sea, fíjense que el diagrama de momento de esto viene así. ¿Verdad? Entonces, si se fijan los cables postensados, estos cables postensados va a ayudar a este momento. Aquí hay cables postensados que va a ayudar a este momento. Cables aquí, quiero ayudar acá. Aquí, aquí. Y aquí, aquí abajo. Entonces, todo es parte de cómo se comporta la estructura. De eso se trata también esta materia en la ley estructural. Pero como están llevando ya principios de matriz de liquidez, pues hay que entender también qué es discretización, etcétera, para tener un elemento o un modelo mucho más preciso. Ok. Creo que es el mejor ejemplo que les pude dar, que es un acartelamiento, porque en sí, como son luzes tan grandes, sí necesitamos acartelar esas secciones. Uno, para que resista cortante. Van a ser cortantes gigantescos. ¿Sí? Estamos hablando de puentes. Así que aquí van a ver, pues, tranquilamente 80, 90, 100 toneladas de cortante. Así que hay que, hay que sí o sí aumentar estas secciones para que, pues, resistan esa cortante gigantesca. Entonces, los momentos, como les digo, se pueden, se pueden, pues, tranquilamente ayudar con los postensados. Ahora, el tema de por qué les estoy explicando esto, pues, porque, como han visto en el programa, es lo mismo que, más o menos, lo que van a hacer ustedes. Ok. Aquí, miren. Esto, este es su ejercicio, donde, donde tienen una cartelita. Lo usual debería ser dos, ¿no? Pero, para no complicarles, en el ejercicio acá solo les muestro uno. Esto es una forma de ponerlo en planta, ¿ya? Y estas cargas que lo van a ver inclinadas, etc. Es como, como en perspectiva. Pero, todas estas vigas, porque todas las líneas que ven aquí son vigas, todos los apoyos son como, que están apoyadas sobre columnas, ¿no? Esto está en 3D, básicamente. 3D. Esto es como si estuvieran viendo esto, ¿no? Como si estuvieran viendo esto. Y yo pongo una carga, digamos, sobre esta viga, sobre esa viga, así. Ok. La condición del emparrillado 1, es que sea, o sea, todas las vigas estén en plano XY. Segunda condición, es que todas las cargas estén en Z. Todas las cargas en Z. Apenas vean, emparrillado, ok. Vigas XY, cargas en Z. ¿Está bien? Esto tiene que estar bien claro. Ahora, como estamos hablando de vigas, muy probable que tengan cartelas. Ese es el objetivo de este ejercicio. Que tengan, que cómo vamos a analizar las cartelas como elementos finitos. Bien, ok. Han visto en el programa que se discretiza. Y eso es lo que hacemos acá también. Miren que la información tiene aquí en los nodos. Así que aquí se trabaja con los nodos, tal cual. Tenemos todos los noditos, así lo hemos separado, de los nodos de uniones. Y en la cartela, pues, dependiendo qué tan largo va a ser su cartela, porque aquí te dice el de octavos, ¿no? Digamos, tienes, para hacer referente a su segundo nombre, ¿no? Sobre 8, entonces lo divides entre 2 o 3 elementos de acá, infinitos. Estamos discretizando la variación, por así decirlo. Como les decía, en el programa, pues, puedes discretizar esto diferentes veces. Lo hace chiquito, chiquito, chiquito. Esto es solamente para que yo tenga la referencia de los puntos discretizados. Pero aparte, aparte incluso el programa lo sigue discretizando cuando tú le pones correo. Es más o menos lo que está acá, fíjense. Es muy rápido, miren. A pesar que esto está súper discretizado. Yo le he discretizado la losa. Vamos aquí de 0,5 por 0,5. Entonces, una discretización de losa para la viga lo discretiza 6 veces. Entonces, cada viga tiene 6 puntitos. Que va pasando la información. Y yo quiero saber la información de cada nodo. No se olviden. Esto lo voy a repetir hasta que se calce. Toda la información se pasa por los nodos, no por los elementos. Para eso discretizamos. Entonces, el 7, 8, 9, 10. Este 8, 9, 10. En este caso, estoy discretizando en 3 elementos mi cartera recta. Entonces, estamos teniendo un nivel de aproximación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Si la cartela se vería así. Dividiéndole entre 3. 3 espacios. La cartela se vería así. Como graditas. ¿Ok? Así. ¿Están de acuerdo? A ver. O sea, esto de la discretización es así. Prácticamente, chicos. Bueno. Este de acá. A ver. Aquí sería. Así. Así. Claro. Esto sería acá. Y así. Acá. Como 3 graditas. Exactamente. Entonces, si ustedes discretizaran muchos más pedacitos, ¿cómo se vería? A ver. No sé. Entonces, esto ya va a ser más bonito. ¿Ve? Y esto ya se parece mucho más a la curva recta. ¿Ve? De eso se trata. Si son. Eso es. Esto de. De la matriz de rigidez. De los elementos sonitos. Se basan en modelos aproximados. Lo suficientemente aproximados. Para tener un modelo relativamente real. ¿Ok? Entonces. Eso es lo que hemos hecho. Poner en todos los nodos un numerito. Los elementos de la misma forma. Cada elemento tiene que tener, obviamente, un nodo extremo. Y un nodo. Bueno. Tiene que tener dos nodos extremos. Así que, desde acá. Digamos. El 2 va a tener el 2 y el 3. El 3 va a tener el 3 y el 4. El 1 va a tener el 1 y el 4. Así. ¿Ok? Igual aquí. Como son elementos individuales ahora. El 8. Va a tener el 7 y el 8. El 8 y el 9. El 10 y el 9. Y esto. Igual. O sea. Ya. Me están entendiendo. ¿Ve? Entonces. De esa forma. Estamos. El primer paso. De este ejercicio. Es hacer. Esto. No sé si hay. Hasta aquí hay una pregunta. No. Pero pregunten. En serio. Si alguna vez. Tienen. Alguna curiosidad. O algo. Que yo les pueda. Tal vez. Ayudar. Dígame. Me. Por eso estoy. Se dan cuenta. O sea. A mí me gustan las estructuras. Lo poco. Lo mucho. Que se les va a explicar. No me hable. No me hable. Bueno. El tema de. De. De las. O sea. De. De. Cómo vamos. A dimensionar esto. Esto. Es importante. Es un pasito. Que viene después. De poner los nodos. Como pueden ver aquí. Estas tres. Pintas. Son. La misma sección. Perdón. La misma longitud. Y van a tener la misma sección. Lo mismo acá. Lo mismo acá. a pesar que aquí está con la cartela pero todos van a tener la misma sección solamente que esta la va a cartelar y lo mismo para acá la de para acá esta es igual a esta esta igual a esta esta igual solita en su práctica tienen que predimensionar todo todo, todo, o sea en la práctica no se hace eso bueno, es un juego de palabras o sea, en su práctica si van a predimensionar todo pero en la práctica no se hace eso hablo de la vía real hablo de que esto se maneja por líneas muy parecido a lo que ustedes han hecho en su primer parcial cuando han trabajado en su práctica trabajaban con líneas continuas entonces se trabaja digamos así toda una misma sección tenemos uno, dos, tres, cuatro familias que como tienen la misma luz puede ser que incluso tengan las mismas secciones esto, esto y esto que sean iguales para el otro sentido es lo mismo puede ser que esto sea parecido a esto puede ser que igual o sea, eso se verifica en lo posible en las estructuras para poder construirlas pues se tiene que normalizar casi todo ¿no? porque es difícil después construir si tú me dices esto esto que sea 60 por 30 ¿no? y aquí que sea 50 por 25 ¡uh! no pues pobres obreros van a ahorrar sí en material pero pues no no se hace esto porque el encofrado horrible difícil y aparte se pueden equivocar muy fácilmente porque aquí va a requerir otros aceros que acá entonces en la práctica como digo se normaliza las secciones si trabajas solamente con uno o de vez en cuando cuando tienes una luz muy grande realmente y puedes cambiar de secciones se hace pero generalmente vas a hacer eso con todo esto con todo esto con todo esto si tuviera tres líneas ¿no? entonces de esa forma se trabaja con las vigas con las columnas casi con todas las secciones digamos entonces el propósito de hacer esto con lo que ustedes están haciendo es para practicar más que todo ¿no? para practicar estamos prevencionando entonces cada viga cada viga estamos haciendo el L sobre 12 la base aproximadamente a la mitad ya tienen el H el B para las vigas 3 12 16 18 ya a ver 3 no aquí está mal esto era para otro ejercicio si, 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 si era para otro ejercicio si, si, si si otro ejercicio ya les sacaba este ejercicio de otro ejemplo así que vamos a hacer resumente tenemos 2, 7 y 15 4, 2, 7 y 16 también tenemos 3, 11 y 16 4, 2, 6 y 17 lo mismo 5, 6 3, 13 y 14 y los solitos ¿no? 18 y bueno 1 18 entonces aquí entonces aquí vamos a poner H aquí podemos ver la forma directamente aproximadamente H medio entonces el H 2, 7, 15, 6 metros 6 sobre 12 0,5 quiere decir que el B 0,25 3, 11 y 6 6 metros el B sobre B ahora 8, 4, 12 y 17 ¿cuánto es? 8 sobre 12 me digitan por favor voy a hacer 57 vamos a hacer por la memoria 6, 6 6 7, 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 0,7 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 0,6 10, 9, 9, 10 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 18,6 entonces casi todos es 0,50 listo ya tengo las secciones ustedes me dirán ¿por qué de la cartelada? porque solamente apuesto el 11 bueno, estoy agarrando no el 11 sino de todo este elemento y después lo vamos a cartelar en función de un parámetro que te da el ejercicio que te dice 3 veces I vamos a ver qué es eso ahí ok el siguiente paso es salir a las propiedades mecánicas las propiedades mecánicas de cada uno de estos elementos ok no está tan difícil porque solo tenemos 1,2 2 propiedades 0,7 y 0,5 ahora para el parrillado pues necesitamos torsiones y flexiones ambos son momentos eso me acuerdo que les he explicado alguna vez si ustedes tienen acá una viga que le das una carga aquí aquí te va a producir flexión pero aquí te va a producir torsión a este elemento de acá lo mismo si pones una carga aquí la flexión va a producir aquí torsión entonces en todo lo que es el parrillado hay flexión flexión y torsión ambos en el plano en el plano y obviamente hay cortantes la flexión torsión cortantes pues estos dos son momentos entonces acá son cortantes esos son los únicos esfuerzos que van a ver en el parrillado que debería haber en el parrillado no hay compresiones no hay tracciones ni nada no estamos hablando de pórticos ok solamente momentos flucionantes momentos torsionales y cortantes entonces el gráfico de su creo que lo tengo bien aquí está ¿no? se ven así ¿no? se ven locales fíjense que en X y en Y son momentos en X y Y son momentos y son cortantes ¿no ve? entonces esto tiene que darse cuenta si ustedes en su examen no me ponen esto se me están diciendo que no saben que estructura están poniendo o si ponen solamente una flecha me están diciendo que solamente hay otra acción o compresión o una cortante en el sentido lo cual sería lógico la cortante solamente puede ir en el Z por eso solamente hay una flecha ok entonces las flexiones y las torsiones van a ir en el plano X y Y las cortantes en Z ¿está claro ese parter? bueno entonces hay un problema ¿no? ¿cómo hallamos la resistencia a torsión de una sección cuadrada? y eso es complicadísimo resolver esta ecuación para la torsión es sumamente complicado para una cuadrada lo que lo que ustedes han aprendido o lo que hemos visto nosotros en resistencia de materiales generalmente era con secciones circulares para la torsión porque es el mejor elemento digamos que resiste a la torsión ¿no? es el mejor elemento que resiste a la torsión pero cuando elementos cuadrados pues ya se complica mucho porque aparte tenemos distorsiones o sea hay un tipo de formación que son estos estas distorsiones pues no están consideradas acá o sea aparte de rotar se distorsiona y esas dos dos ecuaciones de formación si tú lo juntas se vuelve algo horrible de una ecuación de cuarto grado una ecuación diferencial de cuarto grado entonces que es lo que se ha hecho en un texto que han sacado que nos enseñe también el ingeniero el J que sería la inercia polar que es lo que resiste a torsión para un elemento cuadrado lo han propuesto de esta forma que es igual al beta por H por V al cubo entonces este beta también está en función de V y H entonces la ecuación de J todo está en función de H y V tal cual como inercia que la inercia no está aquí pero todo ya la conoce ¿no? esta es la resistencia flexión de flexión y esta acá es la resistencia torsión o sea la resistencia mecánica cuando hablamos de resistencias mecánicas generalmente hablamos de su geometría su geometría es V y H V y H entonces lo mismo para la torsión para lo que como como se involucra esto con la deformación pues necesitamos la torsión su módulo cortante o su módulo torsional que está directamente relacionado a su módulo de la necesidad ese módulo de la necesidad también está relacionado a lo que es el coeficiente de Poisson para el mismo armado generalmente trabajamos de 0,20 a 0,25 dependiendo de la dureza esto se va calculando ¿no? y pero o sea para lo que lo que es este esta materia pues esto se les va a dar se les va a dar se les va a dar todo solamente reemplazan esta fórmula es bien sencilla E sobre dos veces uno más coeficiente de Poisson y que era el coeficiente de Poisson ¿no? era una relación de digamos si ustedes lo estiran a alguien ¿no? generalmente esta longitud va a incrementarse ¿no? ¿verdad? pero la sección de aquí es un nube entonces aquí hay menos área más longitud menos área es como un chicle más o menos usted les tira es ese más deladito ¿no? o un elástico etc entonces esa relación de esa deformación transversal con su deformación longitudinal esa relación de este proceso o sea esta es la relación digamos de variación de área o bueno conseguir variación de la de la sección transversal sobre la variación de la parte longitudinal esa relación nos da esto y esto es generalmente para hormigón para acero tenemos casi lo mismo ¿ok? lo empezamos aquí en el presente poison y ya tenemos las propiedades mecánicas del elemento esto hay que hacerlo para cada uno de estos H, B o sea para todas todas estas secciones ¿verdad? entonces solamente tenemos 0.5 0.25 0.7 0.35 o sea no tenemos más la verdad pero algunos de ustedes tal vez varía ¿no? porque aquí como todo es 6, 6, 8 6 algunos de ustedes no van a tener tantas horas ¿cómo se halla? pues reemplazando fórmulas directamente es como acá aquí está resuelto el otro ejercicio plantean el HIV saca la inercia el V tiene que presentarlo así por si acaso creo que esto me sirve voy a sacar de dos no más porque puedo hacerlo de 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70 esos dos me sigue ¿no? 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 Y se comproba, no? Todo como esta en Excel, pero comprobamos siempre 0, 3 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 El beta Fíjense que reemplazamos el B, el H sobre el 7, o sea, estamos reemplazando básicamente de esta forma por 1,35 a la cuarta fíjense que el B el B está arriba, ¿no? el H y lo mismo acá, el B está elevado al cubo el H es diferente pero es una aproximación por si acaso, solamente se reemplaza, este 0,22 88 de toda esta fórmula se reemplaza aquí, 7 que sería H y B al cubo que sería C35 al cubo ya tienen su J para elementos que son así son como las vigas generalmente la inercia siempre es mayor a J pueden verlo aquí para elementos cuadrados casi son iguales, casi pero el J es mayor entonces eso tiene que ver con las columnas entonces algunas columnas pues van a tener menor distancia de torsión que la flexión bueno, esas serían las propiedades mecánicas de aquí no sé si alguien tiene una duda bien bien, entonces una vez que ya tiene las propiedades mecánicas y la H y B nos falta hacer la cartela pero a ver no sé si tiene tiempo no sé si tiene tiempo no sé si tiene que ser no voy a alcanzar mire, vamos a quedar aquí ok, vamos a quedar aquí y si puedo acabar el día lunes vamos a acabar todo todo el ejercicio 6 pero el emparrillado perdón la cartelita aunque creo que sí, es que le tengo que mandar un video por lo menos les vamos a dar un video por lo menos agrupo hoy si es que lo quieren avanzar ya no más pero si no están avanzando me esperan hasta el lunes y el lunes vamos a avanzar el tema de la cartela cómo se tiene que poner el archivo al lab todo ok pero hasta aquí es básicamente si no tuviera cartela aquí acabaría el ejercicio les conté solo nos falta la cartela y los FEMS que los FEMS ustedes ya saben de memoria es bien sencillito lo único difícil de acá es la cartela entonces para ese ejercicio 5 es básicamente lo mismo si ustedes están viendo ahí está les he dejado por si acaso en el en su classroom de la asignatura les he dejado videos como hemos hecho el ejercicio 5 es esta cartela también que es una parábola y lo vamos a ver nosotros el día lunes una cartela recta entonces puede ser las dos quedan las dos ok pero esto está más difícil no hay tanto digamos no es difícil tampoco se reemplazaron la ecuación ya entonces el tema de la cartelita pues lo vamos a resolver biencito biencito el día lunes así con más detalle de cero y para que vayan avanzando ok entonces termina su cartela terminan los FEMS y ahí acaba el ejercicio después es armada el archivo más lab y con eso acaba también su examen eso es lo que lo que quiere ver ingeniero como han discretizado cómo han ordenado los datos cómo debería ir esto pues al programa entonces el programa se ve más o menos de esa forma o sea cuando ya han puesto la cartela han puesto los momentos se ve así o sea los nodos las coordenadas los elementos nodos restringidos son los nodos cargados esto lo vamos a hacer con Kano porque es su examen básicamente si o si tenemos que hacerlo bien de cero y con su formatito su formato que tiene que presentar en su examen ok si se me fue la hora es que tengo que salir un ratito así no puedo comentar no sé si alguien tiene una pregunta antes de irnos ok